La música de Antonio Rodríguez Y la dirección de José y Jesús Vázquez Cruz Señoras y señores, la siguiente vulga que va a paso al descanso de 30 minutos se llama Al revés, ¿cómo lo ves? Aplausos Quincepita para arriba, por favor, y sentando No moverme aquí dentro, que hoy estamos mirando Quincepita para arriba, por favor, y sentando No moverme aquí dentro, que hoy estamos mirando Quincepita para arriba Otro año igual Todas las entradas a la taquilla y yo veo a gente enchufada Si le pones a mirar, esto parece una peli Atrás, olímpico y enchufada Adelante, la Rocío La de la Manolice No la veo, dice Que mano pasa frío en la coda O se ha medio de jurado O quiero decir una cosa Este año aquí no se fue la calle Como se fue la calle Porque está ahí en la calle Porque allá son las que están hablando con el pinganillo Y me quita y te diga Antonio ¿Quién quiere entrar? ¿Quién no quiere entrar sin entrada? Porque entra por el lateral ¿Y quién más, tu hija? ¿Sin entrada? Porque entra por el lateral ¿Quién más? Paco Sán no quiere entrar ¿Y eso me están diciendo? Por el trajo Es como los trenos a la mitad Se van Y las van Otro año igual Con la vieja y con la va Con la vieja y con la va Con este año se va a ir a coger Que la hacía dicho Que no se puede hacer Y cabrón Juan Andrés Y se la va a morir Bien niño ¿Dónde pasa? Se ha perdido cabrón El teatro ya empezó Y yo vengo a llevar Todo comenzó No me quiero sentar La ocupación me espera Pero no tengo risa Porque va a ser la conga Y vamos Para arriba Para arriba Vamos a que Vamos arriba Oye Para los ojos Vamos a hacer la foto Que no se nos olvida Y vamos a hacer el tiempo Allá y arriba Música Baila 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 ¡Baila la 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 la! ¡Oh, oh! ¡Baila la 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 la! ¡Oh, oh! Aquí falta alguien que eso pronto va a empezar La conga termina y falta alguien por llegar Se abrirán con tina y luego de fuerza cantarán Pero al reato, oh, oh, oh Su animadora, oh, 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 oh ¡Ole! 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 La jovena no lo que había antes de mi tiempo era buena. En el caso de la justa, no lo tocan a este. No vale parar, me voy para la jovena. Ole, ole, ole. Los dos me llenan y el que no te la ore, que se le tenga la jovena. Ole, ole, ole. ¡No, señor, no ve! Que va a cantar otra vez, sasonable. Y no se enteran, y después el jurado tampoco se entera y con todo lo que está en el mismo. ¡Ale, ole! ¡Y yo puedo! 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 Si yo puedo es el amo de la burla, la sonrisa de la farsa en la fiesta, en febrero para nuestra isla cristina, son las monjas, nuestros dioses de la burga, su princesa. Veinticinco los motivos de esa letra, veinticinco son la fea que hoy amada. Se vuelve a escuchar, como el tiempo atrás, esa letra que es victoria de mi carnaval. Recuerdo vivo, te hablo, victoria la olla a gollar. Hoy se vuelve a encaranar, la burga trae su nifrán, y se marquilla para febrero de plegonero. ¡De plegonero! Hoy cumpleaños la más criticada, la que no oculta su verdad, la que quizás la niña amada. La que no caña ni lava su reta portada, niña amada. La que no caña niña amada, niña amada, niña amada. La que no caña niña amada, niña amada. Al barrio nuevo, sonrisa de burga y con panza. Veinticinco febrero, de la burga más anciana. Veinticinco repertorio, diez años se disfraza. Veinticinco febrero, diez años se disfraza. ¡Ole! 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 Todo buen padre siempre ha soñado que el hijo lo saque de currar. Que tante como el Lolito sea el presidente del Budefán. Que juegue como Ronaldo sea alto y guapo y que juegue bien. Que salga entre de cinco que está su grande en el corticle. ¡Ole! 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 Y el que no pica ole que se lo coma los tiburones. Al niño pregunté lo que quiere a estudiar. Nunca lo que quiero es el de por el carnaval. Con eso no se come cago en tu muera. Con eso pesado de currar te lo digo de verdad. En la calle para la que estoy agarraba, lo tengo cerrado Como me gusta, mi madre, mi beato Y yo a su momento, y yo a su momento Por mi comparsa, ya no puedo criticarlo Y a mi comparsa, ya no puedo ir a mi comparsa Los que se han regalado, tengo vaciado Y en el de gas, que por favor, que me llame En la calle para la que estoy agarraba, lo tengo cerrado Y en el de gas, que por favor, que me llame No hay más remedio que hacerle volteando Mi agrado comunico Primero ya no habrá sofer, andale sano y mucho mejor La hora del desayuno se recortó una barbaridad Ahora el desayuno, con dos horitas en el tema ¡Ole, ole y ole! También se recortó la paga en Navidad Y en carnavales, ando que también va a recortar Paco, hija de funde, de peruquera ¡Antonía para de recortar! Pero pido de verdad Que se nos baja en la corte, que en pereo se son la mitad ¡Ole, ole y ole! ¡Como le arraba en la acerado! ¡Eso si amino, pato! ¡Para favor, que me llame Y una casa en la corte, que no lo disfracó ¡Para favor, que me llame ¡Como le arraba en Navidad! ¡Ole, ole y ole! ¡Y ole y ole! ¡Ole y ole, ole y ole! ¡Ole! ¡Ey, ey, ey! ¡Como le arraba en Navidad! ¡Ole y ole! ¡Ole y ole! ¡Hłem! ¡Ole y ole! ¡Ole y ole! ¡Gracias! ¡Gracias! Llegó el descanso, todo se marcha Se quedan solas las zapadas Llegó el descanso, todo pa' afuera Las zapatas solas se quedan Ya salen todos a la caseta para cenar Bocata de lomo frío con mayonesa Llegó el descanso, todo pa' afuera 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 Cierra el telón, todos se han ido Y esta ensalada me dejó enmayar Un buen copaso con Coralice En la caseta vamos a tomar Llegó el descanso, todo pa' afuera 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 Cuatro de adoro, ¡qué maravilla! Mi familia y niños, la tortillita Esta, 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 esta ¿Quién te va a comer a la tortillita? ¡No! ¡Venga, no! ¡Venga, no! ¡No! ¿Ya! ¡No la tortillita ya! ¡No la carne no te lo he estado! ¡No! ¡Bien! El tanquilita ¡Ya llegó! ¡Ya más grande! ¿Qué hasta aquí!? El cinturón El cinturón La guerra que salió Y no vienes solo Abollonguera también se acercó O se sufrir y también se acercó Para hacer la corporación Abozambullo que no fuera Antonia Gravia llegó Y hace que no se iba a mis suegras Abollonguera también se acercó Y a lo que llama la paleta Abozambullo también se acercó Quiero sentarme en nuestra mesa Que Antonia Gravia le contestó No, azúcar no Siempre quiso ser periodista El sueño y sacarle foto a la madre Con que en verano Se conformó Siendo en la fiesta el mejor Sácale foto a los grandes del teatro Mil portadas Él logró Siempre a nada Él sacó Y en primera plana Su foto llevaba la higuerita alción Pero falló Un murguita siempre lo agarró No tuvo cojones de sin moverse Y sacarlo A quien, a quien, a quien, a quien, a quien A quien va a ser niño A Sergio Hermano de ese hermano Hermano de ese hermano Los directores Los directores aprendan Y yo le daré mi opinión De cómo fue su actuación De libre la verdad No sirve No sirve No sirve No hay por dónde cogerlo, cogerlo, cogerlo. No hay por dónde cogerlo, cogerlo. No hay por dónde cogerlo, 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 cogerlo. No hay por dónde cogerlo, cogerlo. No hay por dónde cogerlo, cogerlo, cogerlo. No hay por dónde cogerlo, cogerlo. No hay por dónde 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 cogerlo. Gracias por ver el video.